Me acompaña con sus palos y la cantamos, suéltale muchacho Escúchame Hay cristianos que viven contentos, que alaban a Dios en todo momento Hay cristianos que viven contentos, que alaban a Dios en todo momento Pero hay cristianos que viven enojados, todo tristeza en su corazón Pero hay cristianos que viven enojados, todo tristeza en su corazón Cuídame, Cristo, soy muy contento, que alaban a Dios en todo momento Bríenme a mí y estoy muy contento Le damos la diversión en todos momentos Llevar a la mañana y le damos todo el día Llevar a la mañana y le damos todo el día Llevar a toda la mañana y le damos todo el día ¡El fruto! Hay cristianos que viven contentos Que la van a Dios en todos momentos Hay cristianos que viven contentos Que la van a Dios en todos momentos Pero hay cristianos que viven enojados Cuidado de los cristianos que viven contentos Que la van a Dios en todos momentos Cuando la van a Dios en todos momentos ¡Adiós! 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 que vive por toda la eternidad aunque a los hermanos tú le puedes alabar que este gran lugar es un momento eh si quieres igual no puedo mejorar a los coches va a ser hombre exaltar aunque a los hermanos tú le puedes alabar con el viejo del mundo de los atorados aunque a los hermanos tú le puedes alabar aunque a los coches va a ser hombre exaltar aunque a los hermanos tú le puedes alabar a quien quiere por toda la eternidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gósete, mi hermano! ¡Escuchad lo que pasa a veces! ¡Bájame! El bien es su que te molestas cuando escuchas un mensaje del señor El bien es su con esa garraf instead que no la puedes cambiar El bien es su que estás así como en la iglesia estás a punto de estallar El bien es su que siempre te vas a enojado y nunca te puedes gozar ¿Será que el hierro te clama por la espina en el corazón? Corre en el nave y saca del sol y un galón Ay, 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 que ella quita muy feliz del corazón Ay, 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 que está regresando porque ella fue un león Ay, 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 que ella quita muy feliz del corazón Ay, 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 que ella quita muy feliz del corazón Ay, 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 ay Gracias por ver el video.